¡Hola, amiguitas! ¿Cómo estáis? Es la tercera vez que grabo este vídeo. Dos veces se me ha grabado sin sonido, ¿vale? Desead la suerte. Pues sí, ya estoy aquí, he vuelto de Menorca y me voy a Ibiza el sábado. ¿Por qué? Me voy a Ibiza con mis amigas. Hace muchos años que no coincidíamos en lo que son las vacaciones y este año por fin hemos coincidido. Creo que la última vez nos fuimos, que teníamos 14 años y nos fuimos a la playa de Aragón Camping. Que nos llevó mi padre y nos vino a buscar otro padre, o sea, imaginaros la de años que hace que no vamos juntas. Y este año coincidíamos tres días y dijimos, venga va. No, pero no vamos del plan, no vamos de nada del plan fiesta. Iremos de plan, pues, calas, o queremos ir un día forma entera. Y bueno, vamos tres días, o sea que tampoco hay mucha cosa. Os quiero decir todo esto porque me podéis seguir en mi Instagram personal, que es Marcia Plano, os lo dejo por aquí. Igual que podéis seguir a Laia, que también os dejo por aquí abajo, que está en Estados Unidos. Y así veréis, pues, sus historias, sus fotos, sus vídeos, todo lo que ya vaya colocando, aparte de lo que colgamos en nuestro Instagram del canal, que es pinaplejuice.canal. Que ahí, pues, veréis, pues, los vídeos que vamos a colgar, qué vamos a hacer, qué os podemos recomendar, bla, 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 bla. Dicho esto, hoy os traigo un vídeo de un favoritos del momento. Siempre me pasa que, pues, cuando utilizo cosas que me gustan o que me están gustando, pienso, buah, esto lo tengo que decir en el canal. Y nunca me acuerdo, digo, me lo voy apuntando, llevo como semanas apuntándome todo en la librerita para hacer este vídeo y enseñaros todo lo que me gusta más de este verano. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. ¡Dentro vídeo! Empezaremos por esta esponjita que encontré en Primor, que muchas gracias a todas las que me dijisteis que había Primor en Barcelona, yo no lo sabía, lo encontré en Pelayo y me pasé toda la tarde allí dentro. O sea, es mi perdición eso, es mi perdición. Bueno, total, encontré esta esponjita. Es de W7, como veis, a ver si lo acerco bien... Tiene estas púas, que lo que hace es que te limpia la cara en profundidad. Va súper bien, tiene un anillo aquí para cogerla, ¿vale? Yo lo cojo así y me froto toda la cara, tanto mañana como noche, con esto. Pensad que las púas son súper blandas, ¿eh? No es como un exfoliante, ¿vale? Lo único que esto ayuda, en vez de hacértelo con la mano, que nunca penetra igual que si te lo haces un poco más, estimulando la piel y haciendo que se abren los poros para que te penetre el producto, ¿vale? Vale 3 euros. Y ya os digo, es de W7 y lo podéis encontrar en Primor. Otra cosita que estoy probando desde hace un mes, más o menos. Yo era muy fan, ya lo sabéis, del tónico de Lash, el de Tea Tree, que era de árbol de té. Era un astringente, pensado para pieles grasas, para pieles acneicas, con marcas, con poros abiertos, bla, 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 bla. Y me recomendaron este de Manuka Tree de Yaya. Ya sabéis que también utilizo muchísimos productos de Yaya. Y este en concreto, pues es lo mismo. Tiene casi las mismas caridades que tiene el de Tea Tree de Lash. Y me va muy bien, la verdad. Es un tónico astringente, se nota, me queda la piel muy limpia, huele muy bien. No lleva árbol de té, pero sí que explica que tiene ácidos orgánicos con ligera actividad exfoliante. Eso quiere decir que lo que ayuda es a exfoliarte un poco la piel y a dejarla limpia para que las cremas que te vayas a poner después penetren mucho mejor. ¿Vale? Tónico de Manuka de Yaya y tiene un precio de 3,49 euros. ¿Vale? O sea, compraroslo, por favor. Hay 200 mililitros, vale muchísimo la pena. Casi todos los productos de Yaya ya sabéis que contienen mucho producto y el precio es muy reducido. Os lo recomiendo. Bueno, ya que estamos hablando de productos de cara, vamos a acabar con esta gama, ¿vale? Y os voy a recomendar el Serum Sun Secret Face de Sensilis. Es un serum reparador solar. Quiere decir que cuando tú llegas de la playa, de la piscina, de hacer un paseo por la montaña, da igual. O sea, te ha dado el sol en la cara y tú notas esa sensación de tirantez, que notas que te ha dado el sol, que te está cogiendo color. Este serum es perfecto para eso. Lo que hace es calmar la piel y protegerla de manera que el bronceado dure mucho más. ¿Vale? Es muy acuoso. Ya os lo enseñé en el último, en el último, uno de los últimos vídeos que hicimos de productos solares, que os lo dejaré por ahí aquí arriba si no lo habéis visto. Y ya os digo, yo estos productos de farmacia para farmacia los compro siempre en satisfarma.com. Ahí tenéis un código de descuento nuestro para conseguir el 10% de descuento en los productos. Pensad que este serum vale unos 16€, pues con nuestro código, que es el 10%, que es SATISZDP10. Además, os ha dado el 10% más de descuento de lo que ya está descontado en la web. ¿Me entiendes, no? Pues eso. Eso, de Sensilis, os lo recomiendo para gente, eso, eso, solo para calmar la piel y conservar el bronceado de la cara. Para el pelo, tenemos esta mascarilla. Ya está súper vista, sí, pero bueno, yo estaba muy acostumbrada a utilizar la de Tesoros de Miel de Garnier, que es con aclarado, y esta sirve también sin aclarado. ¿Qué quiere decir? Te la puedes poner de noche para ir a dormir y por la mañana no hace falta que te laves el pelo, ¿vale? No tiene aclarado. Yo no soy muy partidaria, a mí las mascarillas sin aclarado las utilizo más que nada para ir a la playa. A mí me gusta ir a la playa con todo el pelo bien, bien imprimado de mascarilla. Me estoy en la playa todo el rato que quiera con la mascarilla puesta. Lógicamente me baño, me mojo el pelo, todo igual, pero bueno, la mascarilla ya ha hecho su efecto y después me lavo el pelo normal, ¿vale? Y sí que es verdad que me ha roto mucho más hidratado. Así que es la Nutri Repair Butter de Fructis de Garnier, ¿vale? Ya lo sabéis, esta tiene un precio de unos 4,20€. La encontráis en todos los supermercados, en todas las perfumerías, en casi todos los sitios está esta mascarilla. Ahora toca pelo, 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 pues os voy a enseñar los dos serums que más utilizo para mi rutina de pelo, ¿vale? Este es el serum de Original Remedies, sellador de puntas de Tesoros de Miel. Yo he utilizado mucho esta gama, me encanta, tanto la de acondicionador como la mascarilla. Es más, alguna vez utilizo un shampoo que no es este, pero el acondicionador siempre intento coger el de Tesoros de Miel, me encanta y además la olor que hace es brutal. Este lo utilizo con el pelo mojado, cuando me acabo de cepillar el pelo me aplico este serum por las puntas y lo acabo y lo dejo secar al aire, ¿vale? Este de aquí. Después utilizo el de Moroccanoil, que fue un descubrimiento total, me ha encantado. Este potecito vale 15€, es caro, se utiliza muy poco producto, por lo que yo a lo mejor llevo desde febrero utilizándolo y aún me queda un culín. Como os decía, vale unos 15€, pero es brutal. O sea, si estoy buscando el serum perfecto, es este. Este es el serum perfecto. Además, es un tratamiento, no es un serum instantáneo, no es un serum que tú te lo pongas y tengas las puntas perfectas y después al cabo de dos días ya no sirva para nada. No, es un serum tratamiento, quiere decir que trata el pelo, que lo hidrata a través de los días que vas utilizándolo, ¿vale? O sea que yo os lo recomiendo de verdad. No he probado nada más de Moroccanoil, os lo tengo que decir, solo este serum, pero estoy encantada y tengo ganas de probar más productos de la marca. Así que os animo a que lo probéis. Tratamiento para el pelo de Moroccanoil. Para viajar, os voy a enseñar una cosa que siempre, 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 siempre me compro y es una mascarilla express. Es de Svarkov y es la Gliss Ultimate Repair Mascarilla Mini, para cabello muy dañado. Esta mascarilla vale un euro y es una unidosis, minidosis de estas de viaje y me van súper bien, la verdad. Yo de viaje nunca me llevo el tarro de mascarilla, me cojo estas y van genial. Así que hay una blanca que es para pelo dañado y la negra es para pelo muy dañado. Y eso me coge la más y de la tanta de las demás. La más, 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 más. Así que, ahí está, un euro. De ropa, os voy a enseñar los shorts por excelencia. Me costaron un montón. Al principio de verano habían shorts horrorosos, o sea, todos los shorts eran como así con el dobladillo, no habían rotos. Yo tenía unos shorts rotos y los encontré en Bershka. ¡Tachán! Son chulísimos, tienen todo, ya veis que está todo desfilado. El bolsito también está roto, por el culo también tiene algún hilito. Que bueno, es ideal para las yayas. Yo, para mi yaya o para mi abuela, no sé cómo la llamáis, aquí se llama yaya. Cuando me doy con esto, bueno, me quiere matar. Me dice que si me lo quiero coser, que me tengo que poner un parche. Bueno, es más, evito ir a verla con estos pantalones. Lo juro. Tienen un precio de unos 20 euros, 20-22 euros. Y no quedan muy ajustaditos. Quedan como anchitos que a mí me gustan, son súper cómodos y súper, súper chulos. Cómo no, no puede faltar algún labial nuevo. Y es que he descubierto la marca de Jordana. No es que la he descubierto, simplemente he visto mil vídeos de youtubers con esta marca, hablando de ella de maravillas. Pero nunca, la verdad, nunca me había dado la confianza como para comprarlo. ¿Quién me dio esta confianza para comprarlo? Eva Davis. Si no la seguís, seguidla. O sea, es una tía guapísima. Catalana. Que vive en Miami. Que maquilla, que flipas. Además, todo lo hace con productos low cost. No utiliza nada, súper, súper de alta gama. Hay que ir a descubrir. Este pinta de novios que llevo es uno de los Jordana. Que es este de aquí. En el tono 6 Cherry Coupler. Se lo vi a ella. Y quedé flipada. Porque es un rojo precioso. O sea, es un rojo sangre, pero tiene como... No sé, es como aframbuesado. Brutal. Yo los compro en Magigalia o en Primor también están. Y os animo a que lo probéis. Probé este, el que os dije de que vive Eva Davis. Y después probé todos estos. Que son chulísimos, eh. Todos quedan muy guays. Vale, os animo... Os animo a que probéis los tonos que os gusten. Porque de verdad, no se cuartean. Yo siempre me los pongo con un poco de cacao antes. Cuando los noto que están bien hidratados, me los pongo. Y duran muchísimo. No me los tengo que repasar. No se cuartean. Y valen 4 euros. 4 euros. 4, tío. Hola. O sea, compraros 50. Son los labiales del año. Y yo, sabéis que soy muy fan. Tengo toda la colección del Ingeri. Os tengo que decir que prefiero esta fórmula. O sea, no es el mismo tono porque estos son tonos mucho más intensos. Y los del Ingeri son mucho más nude, mucho más suaves para el día a día. Pero estos son una pasada, de verdad. Probarlos. Jordana. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Os voy a mandar un super beso de parte de Laia, que está ahora mismo en Miami, a punto de coger un crucero al Caribe. Hola. Y yo aquí grabando. Y yo aquí grabando. El año que viene va a cambiar esto. El año que viene, ya verás. El año que viene me voy a montar un viaje. Bueno, un viaje no. Me voy a dar una de miel. Y aquí se va a quedar ella grabando con este foco que me estoy muriendo de calor. Os mando un beso enorme. Piñitas de su parte y de la mía. No olvidéis seguirnos en nuestra red social que es pinaypollos.canal. Y como os he dicho antes, seguidnos en nuestras Instagrams personales. Que os los dejo por aquí. Uno. Y por aquí. El otro. Y nada más, chicos. Nos vemos pronto. Nos vemos la semana que viene. Os traigo un productos acabados porque tengo una bolsa a rebosar. O sea, ya no me cae nada más. Así que voy a vaciarla. Y os voy a hacer un productos acabados de una hora. No, que es broma. De... De... 50 minutos. Más o menos. Nos vemos en el próximo vídeo. La próxima semana. Un beso enorme. ¡Mua! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!